Hola y bienvenidos a Cosas que decir videoblog Hoy no podía dejar pasar sin comentar dos temas que siendo distintos se pueden entrelazar fácilmente porque ayer hubo una rueda de prensa en la que el alcalde, el concejal de Hacienda y miembros del resto de partidos que forman parte de este tripartito que gobierna el Ayuntamiento de Alcalá de Henares hicieron una rueda de prensa en la que mostraron las principales conclusiones de la auditoría interna que se está realizando en las cuentas que se han encontrado en el Ayuntamiento de Alcalá y lo que dijeron ayer en línea con lo que ya venía describiendo el concejal de Hacienda nos tiene que dejar pasmados a todos es alucinante que las cosas se hayan hecho así de mal y claro, de las cosas mal hechas, pues ahora están los resultados que tenemos más de 260 millones de euros 800 euros de deuda municipal per cápita por cada uno de los vecinos de Alcalá de Henares claro, hay que preguntarse, ¿dónde está ese dinero que se ha gastado? ¿dónde está? porque además existe una deuda más que millonaria con las principales contratas del Ayuntamiento de Alcalá por ejemplo, la limpieza 7 millones de euros que se deben a la limpieza y eso repercute en la calidad del servicio que nos prestan lógicamente, si no se les paga, pues a ver entonces, esa calidad de gestión esa... bueno, una de las cosas que nos ha dicho el concejal de Hacienda es que el Ayuntamiento había pactado una serie de activos financieros derivados swaps, de pagos futuros de deuda eso me gustaría que lo explicaran un poco más porque ¿qué hace el Ayuntamiento negociando con ese tipo de activos financieros raros para la financiación de un Ayuntamiento? y me estoy preguntando ¿qué hacía el interventor que permitía ese tipo de cosas? aparte de la concejal de Hacienda que tendrá su responsabilidad o no exijo al actual equipo de gobierno no sólo que siga diciendo las cosas que se han encontrado sino que además lleven esas cosas raras que consideren que puedan ser punibles a los juzgados para que se tomen las medidas que correspondan porque hay que hacer pedagogía política decir las cosas que se han hecho mal ya está bien porque encima lo que decía antes es que no nos luce el pelo es que se ha gastado un montón de dinero existe una deuda tremenda y no lo veo yo no sé dónde está ese dinero ¿están mejor las calles? ¿está mejor la limpieza? ¿se han creado monumentos? ¿existe un proyecto turístico importante? ¿dónde se ha gastado todo ese dinero? es que no lo vemos y esto me entronca con el otro tema que es la asamblea o reunión de militantes que se celebró el otro día en el Partido Popular el viernes en el Partido Popular en el que se verificó una masiva contestación al actual presidente porque claro, el PP está ahora mismo con las manos atadas el PP sigue estando presidido y sigue estando el portavoz como portavoz del PP en el ayuntamiento el que fue alcalde que está imputado además por un presunto delito de corrupción política por prevaricación administrativa sigue imputado y sigue al cargo de esto y además fue alcalde es decir, es el responsable de haber dejado la situación del ayuntamiento como está sin dinero sin dinero en la caja para poder hacer frente a los pagos con una macroestructura funcionarial con unos salarios prohibitivos, escandalosos que avergüenzan bueno, la situación que ha dejado es terrible pero sigue ahí al frente del Partido Popular el principal partido de la oposición el partido más grande el que más votos ha obtenido el que ganó las elecciones según dicen a pesar del trompazo de la caída que se pegó bueno, pues sigue ahí sigue como presidente ha habido un montón de gente que le ha contestado no haga mucho caso al diario de Alcalá cuando dice que la mayoría de la gente le apoyó no, la mayoría de la gente no le apoyó la mayoría de la gente le criticó y muchos de ellos pidieron públicamente su dimisión hasta tal punto que el diputado nacional que vino a la asamblea que venía para hablar de la campaña electoral para el 20 de diciembre a favor del PP se quedó alucinado y puso un tuit diciendo bueno, hablando se entiende la gente bueno, hablando se entiende la gente eso es lo que está pidiendo la oposición digamos del PP interna del PP está pidiendo una asamblea general para hablar una asamblea extraordinaria perdón una asamblea extraordinaria precisamente eso para hablar para hablar y para poner las cosas en su sitio porque no nos olvidemos se trata del principal partido de la oposición se trata del principal partido de Alcalá que ahora mismo está en la oposición y que y que está atado porque a cualquier cosa que critique a cualquier cosa que haga se le va a recortar ¿y qué es lo que dejasteis? tenéis un alcalde un exalcalde presidente y portavoz imputado y mira la gestión que habéis dejado así que o el PP se revoluciona y crea una nueva algo nuevo saca algo nuevo o con los mimbres antiguos y con los que están atados a esos mimbres antiguos que antes presidieron el ayuntamiento pues me parece a mí que tiene poco que decir así que animar al equipo de gobierno a que siga sacando todos los trapos sucios que hay debajo de las alfombras y a ver si eso hace que el PP espabile un poquito y cambien las cosas por bien de la ciudad por bien de una mejor gestión de nuestra ciudad bueno pues nos vemos en cosas que decir hasta luego no 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 no